Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video increíble, espectacular, amateur, casero, grabadascondidas.com Si señores, estamos por aquí de nuevo en KTA Roleplay, hoy en una aventura más, después de trabajar en lo que viene siendo la fonda, la inauguración Vamos aquí a comprarnos un vehículo con todo nuestro esfuerzo Los rifamos este fin de semana, el viernes o sábado rifamos los termos, listo Viernes o sábado, hola Isaac, ¿cómo estás, guapo? Bueno, y esto no abrió, ¿qué? Toca a los putas, ey, esto se ve que coge un impulso increíble, mira What the fuck, ya voy a 100 y algo, no Uff Uff Casito, eh, nos vamos para taller, gente, nos vamos para taller Te quiero estrenarme mi increíble carro, y no por favor contra una piedra No lo quiero estrenar contra una piedra De verdad les gustaría verme en la alcaldía Vale, este carro está andando mucho, papi Este carro está andando mucho Muchísimo Si no me lo gano, me tiro de un lago Ay, Dios mío Pues sí J, somos 434 viewers ¿Cómo? ¿La estamos rompiendo o no la estamos rompiendo? Sí, la estamos rompiendo Bro, ¿cómo que abrir? Abre, 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 abre Vamos allá, vamos allá Mecánico, por favor, en taller Eh, TWT Solicito Mecánico En taller F por osquitar Por favor Claro Y escribiendo aquí ¿Por qué F por osquitar? ¿No puede entrar o qué? Uy, no me saca del grupo, bro Chao, amiguito Jajaja Algo, voy perdiendo materias Solo dos ¿Cómo? Ah, bueno Solo va perdiendo dos materias Eso, póngale ahí las puerticas A ver, hermano Si queda más bonito Es que este más me lo... Para que ha sido muy feo Ey, pilas, pilas ¿Qué le está ahí dándole a eso? Me le voy a subir, hermano Al mecánico ¿Cómo? Al mecánico Uy, quieto Yo se me emociono Oiga, que es que se le va a subir Ey, me tumbó Me tumbó las putas Perro carro, hermano Respeta, hombre Que estamos... Respeta a vos Mira, payaso Como me volviste la cara Estoy así por un accidente No por... Nada más Ey, cálmelo, cálmelo Ya, ya, ya Oscar, Oscar Ya, por favor Eh, hermano Me la tiene pelada Ya, de verdad Mano, disculpe Disculpe ya Ese payaso Llamo a la policía Déjeme, llamo a la policía Mano, deje trabajar en el taller No le da vergüenza No, hermano No le da vergüenza a usted Ya voy a llamar a la policía Que aquí hay cámaras de seguridad Y la voy a llamar Háganle, hermano Que afuera también hay Uy, hermano Que aún muy bonito Papi Te comento El túnel te saldría en 5.000 Eh, chile a eso mío Que el que tiene plata De lo que quiera Y el de esa camioneta ¿Cuánto vale? Papi Oiga, ahí está mi compañero Él es el encargado De las 4x4 Uf, por fin nos deshicimos De payaso, hermano No, papi, cuéntame ¿Qué le vas a poner blindaje? No, parce, ya va a empezar Parce, ¿qué dice usted? ¿Qué le ponga o no? Usted, que sabe usted El experto aquí Papi, si te vas a poner blindaje Va a pesar más Y vas a forzar más el moto Pero Corre menos también Sí, mi hermano Exactamente No, no, no No me les ponga Porque a mí me llaman El Swampfanson En mi barrio Perfecto Yo no sé, hermano Ahí está, mi papi Sí, ahí está, hombre ¿Quién le va a dar duro, hermano? ¿Y el neopa cuándo? ¿Mecánico? Amano, ¿sabes qué? También Déjame Yo le cierro las ventanas No, no, es que se viene así de fabricada Dios mío Me van a ver, Dios mío Metiendo dedo ahí en ese carro Pero bueno Papi, pero póngale Póngale una bolsita ahí Uf, ¿sabes qué? Me faltó el humito Y tiene para ponerle también alerón No, no, no me agradaría Eh, no, papi De parte de estéticas Te las debo ¿Cómo que me las debe? Sí, no ha ingresado todavía Que tanta importación Mi amor, le gusta el carro En ese que vamos a montar un sello Ay, mi hijo también Sí, señor Ahí lo montamos atrás Lo amarramos Cualquier cosa hacemos con él, weón Qué morrón No, es que era esa muy linda Sí, sí Bueno, pues es un comienzo, ¿no? Por algo empieza Bueno, pues sí Póngame un mollo Yo qué sé Rojito o algo Uf, no sé ¿Qué dice reina? ¿Cómo lo dejamos los rines? ¿Verdad que rojitos? ¿Cuánto le costó? Ocho mil Con mucho esfuerzo Ay, no, qué caro Y corre más de doscientos Uy, en serio Sí, señora Bueno, déjenmelo Déjenmelos así No pasa nada Muchas gracias Cuando quieran una vuelta, mi reina Sí, sí, sí Déjame los negros, porfa Le hago el hijo Que me está inventando Y quiere Oiga, tíreme el elumito A ver, porfa Si puedo ir rojito Epa, epa, epa Eso era todo No, pero ¿por qué rojo? Pues porque Son los colores Que me identifican El negro Pues porque maté A mi última mujer Y el rojo Porque quedé lleno de sangre Ay, María No, no, Betty Hombre ¿No te gusta Mi método de conquista? No, pues ¿Qué método? Bastante seductor La verdad, ¿no? Claro, si te gusta La adrenalina Ay, no Mano, esta mujer Me cae bien, vea Le voy a dar un detalle Hágale la factura a ella Bueno, hermano Vamos y echamos el pique Ahora sí Listo, listo Hola, mi amor Y entonces Viene para acá Para que no llegue la facturita Tiene a ver Tiene a ver Los otros mil en mano Por favor O a mi cuenta de banco Uy, te estás robando Uy, coloso No, hay que robar Aquí curro trabajo humilde Ay, no, vea Que casi como está eso Me echan Voy a estar ahí Como vagabundo La verdad Uy, hermano Goloso usted, eh A ver Factura ¿Cómo que tengo Una de Sura por 600? Puto sistema de salud De verdad Abajo, Uribe Me sirven paquitos De aquellos que les gusta Bueno, pero ¿Cuánto vende usted Los Repay Kit? Papi Yo los doy en 350 Listo, perfecto Entonces me los vas a dejar En 200 Entre menos Hagas muy mejor para mí Listo ¿En cuánto me lo dejas? En 350 Te los puedo dejar ¿Cuánto necesitas? Déjamelo en 300 Pues No puedo En 300 Si yo no puedo Sí, sí, sí Va, dame pues Tres por mil Ya está A 320 A 333 Ahí está Tres por mil Vamos a darle dos mil Vamos a darle dos tres Dale Negociante No Demasiado negociante Ahora tengo que ir a probar el carro Vale No me gustó Ojalá Ojalá Lo hubiera podido poner todo Pero bueno A la misma que invita A la misma que la lleva No, 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 no ¿Cómo así? Si le hace falta un hombre de verdad Ya sabe que puede contar con mi gubita Si le hace falta un hombre de verdad Y este man viene y se le ofrece Dios mío Es que tiene Un cachuchín que anda con cuatro a la vez Y no puede con ninguna ¿Cómo así? Mano, yo se lo voy a echar de la fonda Yo ¿Echar? Y es que ¿Quién es usted? ¿Emplequé? 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 Ey, déjame recibo eso Caray la cajita Es porque está un poquito pesada La verdad Uf, aquí Vamos a dar una vueltica ¿O qué? Ah, yo la guardo aquí Hermano Uf Hola Dios mío ¿Me puede parar la moto? Bueno Listo, mi hermano Eso es todo ¿Cuánto le llevo entonces, mi rey? Papi, sería dos mil Te voy a hacer mil en factura Y los otros mil en man Golosa Ahí ya sabes Para los roditos Le quedo rojitos Ahora la fresa Sí, ahora otra facturita Nea se le está cayendo ¿O soy yo? Gente, no se está cayendo Según Ahí está el dinerito Y factura A ver, yo transfiero Pues aquí Dale, dale Mirate ahí Eso es todo Mi rey Ahí pagué Ahí me apareció Transacción exitosa Ojalá Dale, dale Papi Ahí no voy a hacer nada Mano No, no, no Tranquilo Pero sabes que Vos del uno al diez Sos veinte El mejor La verdad Adivine Claro, mi hermano Aquí estoy para servir Muchas gracias Yo de una Si quiere me das tu número De contacto Por si lo necesito Por ahí Se le paga bien Cualquier cosa Dale, dale Dale Sí, señor Seis ochenta y siete Seis nueve Te lo repito Seis ochenta y siete Seis nueve Gente, a ustedes se les está cayendo ¿Cómo le pongo perdón? No, yo le arreglaron esa guanábana Taco el Paco Ponele ahí Yo la veo echando No No, dámelo otra vez Dámelo otra vez Papi, pero Pero dígale que La como de vos Seis nueve Papi Te lo repito Seis ochenta y siete Seis nueve Ya me la pasó Oiga No Pero a mí se me da como tirones Listo, mijo Ahí está Eso era todo Muchas gracias Dale, mi hermano Porque yo estoy para servir Perfecto Ay, ¿Quién se me llevó el carro? Ay Ay, Dios mío Cómo me van a... Apenas vengo y arreglo el carro Y ya me lo robaron Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mano ¿Con qué musculito? ¿Con qué musculito? ¿Es que cambio el volumen de mi voz? Con músculo Z Agáchese para que yo le lo meta Oh No, mentira Ya, ya, ya Sí, gracias Muchas gracias Quieta vez que nos emocionó Se emocionó Se emocionó ¿Cómo lo ve, mi rey? Ese carro le quedó una chimba No, es que es una belleza, papá La verdad ¿Cuánto le valió a ti esto nuevo? Ocho mil ¿Ocho mil? Y saca doscientos y pedazo Sí, señora Vamos, mi amor Se va a ir con el payaso Oiga Cuénteme, curita Esa chica tan guapa de su novia Oiga, usted no puede pensar en eso, padre A usted a duras penas puede llegar hasta la paja y ya es pecado No, pues es que la veo que es una pecadora y quiero liberarla de sus pecados, si me entiende ¿Pero en la cama o en dónde? ¿Dónde es mi endo? No, no Ante los ojos de Dios ¿Y los suyos no? Pues... Es que le digo Al menú se con don padre, qué tristeza No ¿Sabes cuál es mi protección? ¿Cuál? La de Dios, hermano La de Dios Uy, hermano La mía es del chiquiro Benítez, hermano ¿Cómo? Estoy jodido ¿Cómo pongo el cinturón? Es con K Con la misma que cambio lo de susurrar Dios mío Dios mío Ay, Dios A mí es la del chiquiro Benítez A ver, gente Voy a ir aquí Gente, claro Se cambia esa ropa Es la que huele rico Ya me la olió, perra Ya me la olió Vale A ver Él está en la funda con la vieja ¿Quién es esa vieja, huevón? ¿Quién es esa vieja? ¿Esa es la lady o no? ¡Ojo! ¡Mi madre! ¡A mis abuelos! ¡Quiero sentirla! ¿Cómo? ¿Slash? 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 ¿Cómo? ¡Slash! ¡Hey, Slash! Muchísimas gracias Para el dos meses de suscripción Mi rey Muchísimas gracias, bro De verdad No eres el mejor Eres el más mejor Te quiero Bro, no me lo esperaba La verdad Y tienes dos meses ya Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Slash De verdad Qué grande, qué grande Muchas gracias por esa ayuda Sos el mejor, mi rey De verdad ¡Estoy feliz! ¡Me voy a patar! Muchas gracias, Slash De nuevo, de verdad Te quiero Un beso para ti La cuca ¡Oye, hermano! ¡Oye, oye, oye! ¡No, véngase para acá, hermano! ¡Nos robaron, huevón! ¿Qué pasó? Si estoy aquí al lado ¿Cómo que nos robaron? ¡Hermano, nos robaron el chuzo, llave! ¡Nos dejaron en la quiebra, hermano! ¡La plata que yo saqué! ¡Ay, no! Estos refrigeradores están vacíos, hermano ¡Ay, no jodas! ¡No jodas! ¡No, hermano! Y teníamos Como, hermano Teníamos como mil productos ahí Todo lo que demoramos descargando eso, llave Nos dejaron con 35 sándwiches ¡No jodas! ¡No, pero! ¡Oye, oye! ¿Qué pasó? ¡No, hermano! ¿Ah? ¿Y ahora? ¡Ey, qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¡Hermano, nos robaron todo! ¡Mirá! ¡Revisen los refrigeradores! Pero si yo veo todo payaso Me alcanzo a asustar ¡Ah, hermano! ¡No, no, no! Es que le di depositar ¡Qué pena! ¡Dios mío! ¡Qué pena! ¡No, venga! ¡Dios! ¡Dale una pastilla para la bobada! ¡No, no! ¡Se lo... Es que no merece menos la verdad ¡Oye, careche! ¡Ole! ¡No! ¡No, yo también se lo doy! ¡Uy,ita! No, mi amor Usted es que me dé... Deme de todo Oiga, venga No me ha presentado a... ¿Ella es su novia? ¡No! ¡Sí, señor! ¡Mi futura esposa! ¡Pero, pero a ver, a ver, a ver! ¿Cómo así? ¿Sí o no? ¡No, no, no, no! Es que no es mi novia Es mi futura esposa Si ella te niega delante mío Es porque quiere conmigo Matemática Pura reglita de tres ¿Reglita de tres? Yo ahorita ni te conozco Y me salís con esto Pero te gustaría conocerme En lo poco que me conoces ¿O no? A ver, mi amor Dígamelo Ya me toca comprar No, sé cómo va a sustentar a la gente así No, no, no Me trajo aquí cagado Yo ya venía Ahora, ¿qué hago? Ay, ya me iba a pensar Yo ya le iba a ayudar Man, es una mujer así Es que necesito yo en mi vida ¿Le pasa una bolsa de qué? ¡Ay, no! Ahí le di lo que más pude ¿Usted qué le está entregando a ella? Nada, hermano ¿Está regalando el producto? No Porque yo sí le lo regalo, mi reino Usted merece más Lo que sea Fíjate, hermano Dice que no aporta nada acá ¿Qué? Bueno, hermano ¿Por qué no me cambia de ropa? ¿Quién es usted, pues? ¿O qué? Va a pagar el empleado Oiga, este payaso Le va a sacar toda la bandera Y todo el guaro Para que aprenda a respetar Oiga, sí, hermano Saquemos comida común y hue madre Sí, sí, sí Yo estoy aguantando hambre Por huevo también La verdad No, no, no Lo bien Yo aguantando hambre Gastándome la plata No, no, no Y con todo aquí Parezco, marica También Señorita, por favor Es mi vehículo No, para los patios Para los patios, agente Está en contra Disculpe Lo voy a organizar Lo parqueo Lo parqueo No, señorita Por favor, vea Lo acabé de comprar Con dos meses de trabajo Dos meses de trabajo Me compré ¡No! Me quedé ¡No! El más barato ¿Qué prefiere? ¿Pate o multas? Espera, yo tomo una foto allí Y pongo una tutela también Porque las motos están mal atravesadas ahí Venga y verás Pues señoras, una venta de droga No sé qué Pagamos mal Pagamos los dos Ahí está Ah, bueno Pagámonos dos Pero yo les estimó más que usted No, no, no Venga, venga Todo se puede hablar, ¿no? O sea, qué pena pregunto Yo sé que son muy once Pero los muchachos Lo van a meter en problemas Por eso Si al que se conectó Se desconectó Si cuando le iban a cachar No, no, no Al policía No, no, no ¿Por qué? No, no, no Bien, bien No, no, no Pregunto cómo se desconectó Pues obviamente Le van a llamar la atención De que no esté pidiendo DNI Así por así Pero listos Ah, no, no Si un error lo comete cualquiera Sí Porque yo lo hubiera crucificado Yo mismo le entierro el palo En la costilla, la verdad Ah, no No, mentira Oficial 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 No, no, no No, no Oficial Para espacios No, no, no No le tenga piedad Oficial Me lleva con usted para su casa Y me mete el carro a los padres Vea Usted mira el esfuerzo que hice Para comprar este pinchirilo No, no, no Como así Usted fácilmente puede preguntar ¿Cuál es el carro más feo de la ciudad? Y es el mío Ay, no No Ay, hermano Llegó la cruz Ay, mi carro Ay Ay Ayuda ¿Con cuánto hacer, hermano? Aún su autoría Yo le regalé Yo le regalé Porque saqué Eso de los padres Ay, mi carro ¿Por qué, hueón? Por mal partido Nunca me voy a olvidar De usted, ¿oyó? No, hermano Gracias por todo Al lado de la enseñanza Gracias por todo Peliteñida ¿Cómo? Vamos, hermano Vamos a sacar el carro, hermano Manu Venga, estoy todo comprándome De pichirilo Venga, venga Uy, mi amor Lady Epa Qué rico Les recomiendo Una de dos Que no tenga licencia O que aprenda a parquear Pero fue por una emergencia Porque me dijo Que no habían robado La mercancía Pero usted dijo Que tiene como media hora Aquí trabajando No, no Ay, no me gime Que yo me lo he dicho Bueno, tengo que ir a patria Buenas noches Pues que tenga malas noches Acabas de dañar la mía No, 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 no puede ser A ver, yo le regalo Para que saquen solos Ay, güey, me puede regalar A mí también Es que me faltan 200 Bueno, me calmó un poquito Me calmó un poquito Me calmó un poquito La verdad Ya me siento mejor Yo no le conocía a eso Diga, me escuchan Sí, señorita Claro y firme Como tus pesones Cuál es su bolsillo Seis Weón Pasa, weón Te gustas la changua, weón Era una relación de dos No Bueno, entonces déjelo a él Buenas, señor agente Buenas ¿Cómo vamos? Que lo puedo ayudar No, pues a mí en nada Yo venía a sacar mi vehículo Saludando, hermano La ley La gente que se arriesga Cada día de su vida Por protegernos a nosotros No merece menos que un saludo Claro está ¿Sí vio cómo? ¿Sí vio? Vámonos ¿Sí vio? ¿Sí vio cómo de soborna? Sí, hermano Se vio cómo de soborna La ley sin dinero ¿Vio? Sí, hermano Aprendan Puro verbo Y así, mi amor Me la va a terminar Cogiendo a usted ¿Oyó? Ey, pero estos piros ¿Por qué vienen acá? Aquí está la música Capaz me meten copyright Por el granito de mostaza, bro Donde me haga comprar tarjeta gráfica Me mato, weón Me mato Dios mío A gente pasándose el semáforo en rojo Vamos a emanar ¿Esto qué? ¿Carrerita o miedo? Ahí no lo escucho ¡Oy, Lu! ¡Oy, Lu! Papi, cuadramos una reunioncita en 15 minutos 11 y cuarto con el señor Por favor 11 y cuarto, listo, de una Listo, perfecto Me ves al lugar Estoy pendiente En la fonda, en la fonda De una, nos vemos en la fonda De una, pues Hágale Gente, está lag A mí no me está yendo lag A mí no me está yendo lag Me parece que el directo va bien A usted le va lag, gente A usted le va lag Uy, dos agentes sin casco Yo le tomo foto a esto Dos agentes sin casco Bueno, Marín, Marín Espere, espere Que le estoy tomando foto Que venían sin casco en la moto Violando la ley ¿No vio el qué? Vean, no vio el poco de farolas Que se llevó Póngale la multa, ese payaso Póngale la multa Venga, 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 señor Vamos a ver si el carro está rayado Venga, venga, miramos Sí, 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 error de gafas Ubita Usted no está cansada De andar con un man tan problema No quiere una vía mejor Uy, le está gritando a la autoridad Dios mío, otra multa Otra multa Pero no la de net, sino de net Sí, señor Y respeto a la autoridad Mi amor, lo quiero endeudar Que quede en la ruina Para poder que usted venga conmigo Oiga, a ver ¿Ni así o qué? Venga, ¿le puedo ver ese tatuaje Que tiene aquí en la espalda? Vaya un poquito el pantalón Pero es para ver Me gustan los tatuajes Es el nombre de mi hijo ¿El nombre de mi hijo? No Eso sí es espantado, hombre Agente ¿Qué pasó con mi vehículo? Agente, si estaba hablando con ustedes Sí, pero ¿y el carro? ¿Dónde está la estacionaria? ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me mato! ¡No! ¡Ah! Venga y la multica ¿Cuál multa? ¡A cagar al parque! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Me mato! ¡Ah! Señor Darse la fuga Se me ha procesado ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Pero, pero! Claro, gente Está huyendo de la autoridad Demanda Voy a demandar El corrupto A la policía Corrupta Demandado Por corruptos Ahí no decían No parquear En ningún momento Corruptos Faltando Faltando el respeto De la autoridad Intento De un día Mal parqueo No, es que se le fue Pero hondo Se le fue hondo A ese man La gente Me puede soltar Cinco segundos Nada más Para poderle dar Un pepazo En la cabeza A este perro Padale un sapo Perro Amenaza Eso es amenaza No señor Si quiere Padale un sapo Perro Traque En esa cara Por sapo Bonito 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 Sí Pa' que Obstrucción Obstrucción A la justicia De parte de él Cójalo Cójalo La nena Por bombera Deberían Dearle cadena Perpetua Tengo dinero A gente En serio Por parquear Mi vehículo Para hablar Con mis compañeros Lo parqueo Bien Me pasa esto No, no, no Me tiro Y me mato Me voy a matar El que se monte Aquí adelante Me lo tallo Vea Uy Uy Acceso Carnal Violento A vehículo De la policía Sí, sí, sí Llévelo Llévelo Acceso Carnal Violento A motocicleta De la policía Agente, agente Ya que estamos en esto Por favor Revíseme Al man que tiene una pistola Y no tiene licencia Por favor Revísemelo Por favor Por favor Al man tiene una pistola Y licencia Ya que vamos a ser justos Ah, él sí lo Ok Oiga, yo no escucho Al compañero Compañero Me escucha Me escucha a mí Ey, me escuchan Yo sí lo escucho Yo también Sí, sí, sí Sí, lo escuchamos Pero al compañero No lo escucha Ey, por colaborele ahí Déjame ir A lo bien Pero ¿por qué está detenido Este man? Pero que porque Parqueé el carro Que porque parqueé el carro Para hablar con la policía Me incautó en el carro Me iba a poner multa Y me quiere llevar Para la comisaría ¿Me escucha, señor? Yo sí ¿Me escucha? Sí, señor Usted tiene derecho A guardar silencio Todo lo que diga Será utilizado en su contra Tiene derecho A agua, comida y bebida Y no tengo derecho A que me trasladen En una patrulla también Porque esto en moto Me parece muy Poco profesional La verdad Muy poco profesional La verdad Pero aparte Estos manes ¿Cómo? Estos manes ¿Cómo me hicieron esto? Huevón O sea Por poner el carro ahí Estaba bien parqueado Ni siquiera atravesado Porque me monté Y lo parqué bien Es que me la quiso montar Cuando aprenda a hablar Manu Porque no le escuche Nada ¿Fotió los derechos O no, señor? No los escuche Siquiera Tiene entonces Problemita De, no sé De garganta A ver, señor Usted está siendo capturado Usted está siendo capturado Por fuga ¿Fuga de qué? O sea ¿A qué le hubiera? A ver, señor ¿De dónde estábamos, señor? Pero agente Sí, listo ¿Puedo hablar? Tiene derecho A guardar silencio Todo lo que usted Ha utilizado en su contra Tiene derecho A agua Y comida Y asistencia A las sanitarias Si usted lo requiere Tiene derecho A un abogado Pero como en este caso Su delito Fue un fragante No lo tiene Usted le ha enterido Sus derechos O sea Que parquear Un carro es delito Vale Lo entiendo Le ha entendido Sus derechos O no Y también Tiene derecho Se ha trasladado En una patrulla En una moto Me tiro, eh Me tiro Me voy a tirar Túresen Túresen Usted se quiere matar Usted se quiere matar O sea Sí, porque la vida Usted no tiene sentido Usted no quiere su vida No tiene sentido La vida Tan raro Que no quiera usted su vida No tiene sentido Después de que lo perdí todo Dejaron ir a ese hombre Con la mujer Que amo Mi vehículo Sin como sacarlo Pare Supone que no me pueden trolar Él está robando a la mujer Sí, sí No, y él es el que tiene El arma ilegal Sin papeles ni nada Y ustedes lo dejaron Como si nada Y yo que voy Me parqueó Pero es que usted fue el que cometió La fuga Pero una fuga de qué O sea Yo huí porque estaba llorando Porque me incautaron El vehículo Sin sentido A gente una preguntita Esto si es legal Trasladar en motocicleta Anda con mascarilla Sí, sí, sí Report Ah, que va a tirar un report Por esa bobada Hombre No, no, no Disfruten el juego Y ya está Disfruten el juego Su DNI, por favor Aló, ¿me escucha? Sí lo escucho Pero estoy esposado Y no puedo hacer Absolutamente nada Ahora Su DNI Dios mío Lo único que tengo que decir Que es viva la guaracha Y que casi me rompe el corazón La gente Es legal Trasladar a los A las personas de motocicleta Está permitido en la ciudad Un admin reporte Pa' que dejen de ser corruptos Gonorreas Y después Que porque los matan Ja, ja, ja Me banearon Ah, Gonorra Pensé que me habían baneado Yo, pero si no he hecho nada Uy, Gonorra Nunca me habías metido preso Primera vez De locos ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por ver el video.